El Feng Shui, una filosofía milenaria, enseña cómo la energía fluye en nuestro entorno. Para atraer éxito y dinero, el orden es fundamental. Un hogar organizado y limpio promueve un flujo energético positivo. Las plantas en el hogar potencian esta armonía, creando un ambiente propicio para la prosperidad y el bienestar. La cocina es el corazón de la prosperidad en Feng Shui. Un espacio limpio y con alimentos frescos invita a la estabilidad económica. Además, la entrada de tu hogar debe estar impecable y libre de obstrucciones, reflejando oportunidades y bienestar. Colores vivos y un toque de barniz pueden transformar la entrada en un imán para la riqueza.